Jeremías capítulo 22 Así dijo Jehová, Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di, Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciéreis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeréis estas palabras, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, Como Galahad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salúm, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de vermellón. ¿Reinarás porque te rodea de cedros? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡Ay, hermano mío! y ¡Ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡Ay, Señor! ¡Ay, su grandeza! En sepultura de Asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, ¡No oiré! Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás, y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joasín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda la alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías capítulo veintitrés Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de Helios fue mala, y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa allí es su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre Helios en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer a genjos, y les haré beber agua de Yiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, Paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, No vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos en que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decir, no digáis, profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Jeremías capítulo 24 Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías capítulo veinticinco Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías, a todo el pueblo de Judá, y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra Elia, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también Elia serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, irí de beber a todas las naciones a las cuales me envío Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla, y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea. A Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod. A Edom, a Moab, y a los hijos de Amón. A todos los reyes de Tiro. A todos los reyes de Sidón. A los reyes de las costas que están de ese lado del mar. A Dedán, a Tema y a Buz. Y a todos los que se rapan las sienes. A todos los reyes de Arabia. A todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. A todos los reyes de Zimri. A todos los reyes de Elam. A todos los reyes de Media. A todos los reyes del norte. Los de cerca y los de lejos. Los unos con los otros. Y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y al rey de Babilonia beberá después de Helios. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí, que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra Helios todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aulead, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño. Porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degoleados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño. Porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de Helios por la ira del opresor, y por el furor de Susania. Jeremías capítulo veintiséis En el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo. Así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová. Si no me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mi siervo los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar a Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, De cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, Esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas y los príncipes y a todo el pueblo diciendo, En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, No ha incurrido este hombre en pena de muerte. Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra, y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a hacer montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat-Jiarim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joasim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urias, tuvo temor, y huyó a Egipto. Y el rey Joasim envió hombres a Egipto, a el Natán hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urias de Egipto, y lo trajeron al rey Joasim, el cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Aicam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Salmo número 127 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima al fruto del vientre. Como saetas, en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alejaba de Helios. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo número 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comires el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 129 Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo número 130 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo número 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado, y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Proverbios capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corrompe al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas.